Algún día voy a presentar una PNL instando al Grupo Popular a que no inste al Gobierno a hacer lo que ya está haciendo. Como le ha dicho la representante del Partido Popular, en julio de 2017 el ministro de Guindos vino y presentó un informe sobre el crecimiento empresarial. Luego vino el ministro Escolano hace unos días a hablar del crecimiento empresarial. Luego vino la secretaria general de Industria a hablar del crecimiento empresarial. ¿Desconfían de que el Gobierno no está haciendo lo que está diciendo o es el problema? Porque hace un momento el señor Bravo nos ha dicho que no desconfiemos de que nosotros trabajamos. No desconfíen ustedes de que el Gobierno trabaja. En cualquier caso, en la PNL que nos presenta, de entrada podemos reconocer ciertos problemas recogidos en la proposición no de ley. Pero hay un problema conceptual que es confundir la causa con los efectos. Ustedes creen que las empresas pequeñas tienen problemas porque son pequeñas y creo que el problema fundamental es que porque son pequeñas tienen esos problemas. Donde ustedes ven una causa donde hay efectos. Porque si vamos al diagnóstico, lo primero que no hacen en la PNL es distinguir entre microempresas y empresas medianas. Tenemos más microempresas que en el resto de la Unión Europea, en términos medios, pero tenemos menos empresas medianas. Por lo tanto, la estrategia para unas y otras es absolutamente distinta. Segundo, no distinguen tampoco entre el sector de actividad. Las empresas que se dedican al sector industrial tienen una dimensión mayor que las que se dedican a comercio y servicios. Por lo tanto, en la medida en que el peso de la industria española en el PIB es menor, evidentemente hay un relativo menor peso de las empresas medianas industriales. Hay que dedicarse a políticas de apoyo industrial y de industrialización que no aparece nada al respecto. Si seguimos con el modelo productivo, la mayor parte de pequeñas y medianas empresas en España se dedican a bares, a construcción de edificios, más que a construcción, a reformas, chapuzas, básicamente, y comercio al pormenor de otros artículos en establecimientos especializados. Es decir, tenemos un país de bares, chapuzeras, con todo el respeto, y tiendas. De manera que el mayor número de empresas que nos encontramos es que todas esas empresas, donde no hay sector de la innovación, porque es muy difícil que las mismas se produzcan, provocan que haya problemas para el crecimiento de la empresa basado en estrategias de innovación y más de. En cuarto lugar, de las 3,2 millones de empresas que había en España a inicios de 2017, 1,7 eran personas físicas. Es decir, el 53,3% de nuestras empresas son trabajadores autónomos. Difícilmente se les puede considerar empresas y no aparece nada en relación con respecto al mismo. Y, en quinto lugar, el Banco Central Europeo, en su informe de abril-septiembre de 2016 sobre las empresas de la zona euro, decía que el principal problema que tienen las pequeñas y medianas empresas en España es la falta de venta por encima de otros factores. Tampoco aparece nada en relación a toda la pérdida de poder adquisitivo y las políticas destinadas a las políticas de austeridad que se siguen manteniendo y que impiden el desarrollo de las empresas. ¿Que hay otros factores que ustedes recogen ahí, como la complejidad regulatoria? Sí, evidentemente. ¿Los trámites? Sí, evidentemente. ¿Los escalones normativos? Sí, evidentemente. Pero no hagamos de las causas efectos. Concentrémonos precisamente en cuál es el problema de fondo. Y, sobre todo, si nos están diciendo que están trabajando para desarrollar una estrategia de crecimiento de las empresas, yo no sé si les hará mucha gracia que ustedes piensen que no lo están haciendo.